. Leticia no acierta con los zapatos pero disfruta de un baño de masas. La reina Leticia necesitaba más que nunca causar sensación y recibir erogios. . Después de quedar en evidencia en el polémico video en el que despreciaba Sofía, ha recibido un montón de críticas y ha causado un terremoto dentro de la casa real. La imagen ha quedado muy estropeada por culpa suya y desde entonces en que está intentando arreglarlo con un teatrillo y unas sonrisas exageradas que no cesan. . La agenda oficial las sigue teniendo bien llena, volviendo este jueves a presidir un acto que le ha hecho respirar un poco. La semana pasada volvió a quedar en evidencia al marcharse de un acto sin avisar ni a su marido, quien manifestó su sorpresa ante la actitud de la mujer. . Pero Leticia no puede permitirse más momentos incómodos ni salidas de tono. . Pues bien, en este contexto ha llegado a un pueblecito próximo de Badajoz mientras todas las miradas se centraban en su ex marido Alonso Guerrero. . ¿Por qué?. . 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